El día de hoy me encuentro acá en el centro de Tehuacán, ya estuve grabando varios disfraces de esta noche, 31 de octubre, Halloween, una fiesta adoptada por nosotros los mexicanos del extranjero que realmente se disfruta. He visto unos disfraces, unos vestuarios, vaya que padres, que bonitos, desde materiales reciclados hasta materiales comprados en tiendas online, etc. Está súper padre, unos muy característicos. A continuación van a ver los outfits, los disfraces y espero que disfruten mucho el video y también ya estuvimos regalando algunos dulces ya que se nos acaban. Y pues disfruten el video, recuerden suscribirse acá. Hoy estamos con... Eduardo. Muy bien, bro. ¿Me podrías contar un poquito de pies a cabeza cuánto cuesta tu outfit, el vestuario que traes esta noche? Sí, claro. La azotana me costó 400 pesos. 400 pesos. ¿Que incluye todo esto? No, solamente lo que está en el interior. Ah, lo del interior. 400 barros. La casuya me costó alrededor de 2 mil pesos más o menos. 2 mil pesos. Lo mandé a elaborar. Ah, ¿tú lo mandaste a hacer acá en Tehuacán? Sí, aquí en Tehuacán. Órale, qué buen trabajo hicieron las costureras. Hicieron muy buen trabajo, está bien chido. ¿Guantes? Los guantes me costaron 300 pesos. 3 mil pesos. La máscara me costó mil pesos. ¿Mil pesos la máscara? Sí, y pues este fue un poquito más casero, lo elabore yo. Ah, ¿lo hiciste tú? Sí. Oye, pero está bien chido. ¿Qué sería todo? ¿Pupilentes? ¿Cuántos costaron los pupilentes? Como 300 pesos, pero solamente se ocupa uno. ¿Solo uno? Sí. Ok, y falta para decir, ¿qué es tu personaje? ¿Cuál es tu personaje? Ah, es el Papa Emeritus 2, de la banda Ghost. Ok. ¿Tus redes sociales, bro, para que te sigan en Instagram, Facebook? Eduardo Z. Morales. Así aparezco en Instagram. En Instagram. Ahí está, para que lo vayan a seguir. La verdad, está bien chido su outfit. ¿Podría regalarlos una vueltecita o alguna caracterización de tu personaje? Claro, solamente. Estamos con... Este... Gael Sayago. Y Kelly Sherlyn. Ok, chicos. ¿Me podrían contar un poquito acerca de sus disfraces? ¿Cuánto les costó su outfit el día de hoy? Pues, mi outfit me costó... Pijama, tienda Lupita, doscientos cincuenta. Ok. Este, pantuflas, garras, lagunilla, como unos ciento cincuenta, mínimo. Ah, pues, yo mis pantuflas las compré en el ahorrera. Me costaron como cien pesos. ¡Órale! Ah, la pijama la compré junto con la de él, también doscientos cincuenta. Y estas nos las dio mi abuelita. ¡Órale! ¿Quién la tu atrás? Ah, es nuestro chamaco. Ah, su chamaco. ¡Órale! Tienda miscelanea Rosy, cincuenta pesos. Ok. Para que combinara con el outfit. Ok. ¿Y el maquillaje? ¿Cuánto les costó el maquillaje? Nada, ella lo hizo. Ah, tú lo hiciste. ¡Órale, qué padre! ¿Los lentes? Mmm, treinta pesos. ¿Trenta pesos? De vendedor de ahí, de la calle. ¿De aquí? De aquí. Sí, de aquí tehuacanense. Ok, ¿listo? ¿Alguna vueltecita, algo que quieran hacer? Tienen colita. Estamos con... Mari. Ok, Mari. ¿Me puedes contar un poquito cuánto cuesta tu outfit, tu disfraz el día de hoy? ¡Claro! Bueno, en sí, todo, en la mayoría es reciclado. Ok, qué padre. Sí, nada más lo que sí tuve son de estas velitas de cinco o diez pesos. Las... Este, en sí, toda la ropa ya es la que ya tenía. Ok. Esta tela también es reciclada. Este, es de unas faldas de hace mucho que no ocupo. Ok, qué padre. Y esta, la lámpara está hecha de cartón y alambre. Ah, ¿tú la hiciste? Sí, hice la lámpara y todo, todo, absolutamente todo. ¡Órale! Bueno, las ramitas igual las fui a juntar. Las tuve que ir a juntar y pues a pegarlas. Ocupé silicón. En silicón sí gasté un poco como máximo 30 pesos. Y en pinturas, como 14 por cada uno. Ok. ¿Me podrías contar un poquito de tu lámpara? O sea, se ve bien padre. Yo pensé que la habías comprado. No, hasta eso la hice. Tuve que buscar una imagen de referencia de cómo quería que fuera, pues, que quedara. Intenté investigar como que tutoriales, pero no encontré uno en específico. Así que, pues, ahora sí que todo fue a base de mi imaginación. Estoy especializada en esto de lo que es la creación de disfraces y ponerlas. Y voy a exposiciones que a veces hay aquí de anime y cosas así. ¡Órale! ¡Qué padre! Sí, estoy igual. En general, ¿me podrías decir por todo cuánto te habrá costado en total si lo hubieras comprado? Si lo hubiera comprado, la verdad, no sé, 500 pesos. ¿Cómo 500 pesos? Es que ahora sí, definitivamente me perdí y hice yo todo. Órale, qué padre, pero está bien padre, me gustan mucho los diseños. Voy a grabar un poquito aquí. Sí, claro. Me gustan los diseños acá de las ramas. Sí. Este, órale, qué ingenioso, me gusta. Absolutamente. Me gusta. Puedes regalar una pose, un giro, no sé, que tú gustes. Órale, qué padre. Muy bien. Estamos con... Este, Kevin. ¿Me podrías explicar de qué trata tu vestuario, tu disfraz de esta noche? Ah, bueno, me inspiré en las mariposas monarca, más que nada en el recorrido que hacen justo en estas fechas de noviembre y octubre. Y pues, más que nada porque representa como que la encarnación en vida nuevamente de las almas de nuestros fieles difuntos. Oye, qué buena explicación. Realmente, las mariposas monarcas juegan un papel muy importante en el ecosistema del país y la trayectoria que hacen. Entonces, qué buena referencia. Felicidades. ¿Me podrías contar un poquito de cuánto te costó tu outfit, tu disfraz de esta noche? Ah, pues, más que nada, por ejemplo, las flores, el papel china, fueron como 50 pesos, más o menos. El maquillaje, creo que fue lo un poco más caro, 200 pesos, más o menos. Las mariposas y todo eso, igual otros 50 pesos. Ok, muy bien. ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacer tu traje, tu vestuario? La verdad, un día, no mucho. Wow, qué gran trabajo, felicidades. Me ha gustado mucho tu disfraz de esta noche, tus redes sociales, lo que quieras compartir. Ah, sí, en Instagram aparezco como Twilight Cat, por si me quieren seguir. Listo, ahí para que vayan a seguirlo y pues muchas gracias, bro. Estamos con... Julio. Con Julio. Oye, Julio, qué buen disfraz, ¿inspirado en qué? Pues en la tradición mexicana, todo México, pues las piñatas son muy famosas en todo el mundo y pues es un buen momento para lucir el colorido de México y todo eso. Y realmente está, está muy padre. ¿Me podrías explicar cuándo te habrá costado hacer este disfraz? De hecho, casi todo, bueno, el papel de la cabeza es reciclado y todo y pues fueron como unos 150. Ok, ¿y esto está pegado a qué? Está pegado a un traje que es de los que usan en clínicas, que es reciclable, que es como de esos lavables que tiras y ya, o sea, y que cuesta como 20 pesos. Wow, qué ingenio, realmente me ha sorprendido tu disfraz y tus redes sociales. Sí, estoy en Instagram como Julio Caballero e igual en Facebook como Julio Caballero. Estamos con, ¿cuál es tu nombre? Cris. Cris, listo. Hoy, ¿de qué vienes disfrazado? Del guasón. Del guasón, ok. ¿Me podrías contar cuánto cuesta tu outfit? Los zapatos costaron unos 90. Ok, ¿y tu disfraz, el trajetecito rojo? 250. ¿250? Mi manita para pedir dulces era como 100 pesos. ¿Como 100 pesos? Órale, está bien padre. ¿Y tu maquillaje, sabes más o menos cuánto costó? De unos 200. Unos 200 pesos, ok, órale. ¿Quién te ayudó a maquillarte? ¿Te maquillaste tú solo o te ayudó a alguien? Mi mamá me ayudó. ¿Te ayudó a tu mamá? Órale, qué padre. Listo. ¿Quieres mandarle saludos a alguien? Alguien que tal vez... A mi abuelita. A tu abuelita, ok. Qué bonito. ¿Y me puedes actuar un pedacito de tu personaje? ¿Algo que te acuerdes del personaje del guasón? Órale, qué padre. ¿De qué trata tu vestuario? Por si alguien no lo adivina. Bueno, mi vestuario es inspirado en la película de It. O sea, soy representando a Pennywise en versión mujer. Y básicamente fue porque quería yo disfrazarme así. Ok, qué padre. Muy buen disfraz, muy bien elegido. ¿Me podrías explicar cuánto te habrá costado todo tu disfraz? Ah, más o menos unos 650, 700 pesos porque lo pedí en línea. Entonces, o sea, todo fue comprado así. Ok, muchas felicidades. Qué buen disfraz. Y pues sería todo, amigos. Gracias. A ti, muchas gracias. El día de hoy me encuentro. Espero que no tengamos problemas con el copyright por la música. ¿Me podrías explicar un poquito de tu disfraz? Es un personaje de cómics. Es el profesor Pig. Enemigo de Batman. Órale, para los amantes de los cómics. Y aquí al lado, si nos acaba de acercar la monja. ¿Me podría contar un poquito de su vestuario? ¿Cuánto le habrá costado todo el vestuario? Como 600, más o menos. Órale. Por la máscara. Con todo y máscara. Un saludo para esto. ¿Va para YouTube? ¿Algún saludo? Nada más para el equipo de Sunanime. Ok, aquí para los que nos están viendo este Tehuacán. ¿Y sus redes sociales? ¿Quieres regalarlos? Sí, está como en TikTok, como Sunanime. Así, nada más. Ok, ¿y a ustedes les gusta el anime? Sí, a eso nos dedicamos. ¿Ah, a eso se dedican? ¿Tienen alguna tienda o algo así? Así es. Nada más que ya se nos acabó la calaverita, todo. Sí, yo todavía traigo aquí unos cuantos me quedan, también para regalar, pero pues... Miren, nos está contando que tiene voz del personaje. Claro que sí, yo soy el Dr. Pic. Oink, oink. Qué padre, está increíble, está increíble. Muchas gracias. Excelente noche, saludos. Sigo buscando a mis amigos. Disfruten este video. Y nos vemos en uno próximo. ¡No, señor!